Muy bien, Dante Moreno Negri, es candidato de Perú Posible. Exacto. Con el número, me parece que es constante. Dante tiene el nombre de un amigo mío también. Ajá, uy. ¿Gana o no gana? Cinco. Ahora vamos a ver. Mi es carta que este hombre en el momento... Está como el número dos. Escúchame, está muy positivo. Esta persona no está mal. Dice, pero no. Aquí está la torre. La torre lo sentó. Lo siento, Dante. Eso quiere decir que se cuelga, está colgado. No, Dante, no va. Está el diablo. No, no va. Pero ha luchado mucho. Y es hombre de lucha y seguirá insistiendo. Es buen personal. Ok, o sea, pero no gana. No, está de eso. O sea, intenta, va, corre, etcétera, pero no gana. No va. No gana. Bueno, Dante Moreno, entonces ya fuiste. Chao. Para las próximas edades. Pero puede ir a visitar al Congreso de Visita, ¿no? Hasta luego. No, no. Fuiste. No. No, no lo hagas. No. No.